Cada semana, recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡El señor Jackie Rodríguez Estrada! ¡Hola, sí! ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Brillante, brillante. ¿Escuchamos? Veo que trabajan estresados. Escuchá, ¿eh? ¿Por qué lo decís? No, no. Escuchá. A ver. ¿Qué te hace acordar de esta música? Ah, tengo el sombrero y el látigo. ¿Sí? No me digas. O sea que lo veo y es Harrison Ford que interpretó las películas de los años Las Garras de la Galaxia, entre otras. Es brillante. Me falta un poco de altura. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Estoy a las órdenes. Aparte, un programa muy oído de ustedes. Y bueno, me encanta La Buena Onda. ¿Sí? ¿Le gusta La Buena Onda? Acá, de boliche. Está muy bien. No, no, no queremos nada formal. Sin cassette. Exacto, sin cassette. Sin cassette, como hay un programa deportivo. Bueno, Jackie. ¿Qué te trae por acá? ¿Por qué aceptaste venir acá? A ver, ¿vos aceptaste ir a todos lados o tuviste una condescendencia con nosotros? No, no, no. Normalmente cuando me invitan veo un poco las características del programa. Ah, investigas antes. Sí, investigo. A ustedes más o menos ya los conocía. Y de acuerdo a la temática, si veo que se asemeja con lo que yo hago, lo hago con mucho gusto. Ah, espectacular. Porque la gente tiene una imagen de ver a un tipo sentado en el noticiero un poco serio. Sí. Pero nada que ver. Pero los que más o menos sabemos de esto, sabemos que sos un tipo muy pintoresco. Bueno, está bien. Si usted lo dice. Si usted lo dice. ¿Qué? Yo diría que es de película. Es un tipo de película. Es más quemada esa, ¿no? ¿Cómo nace esa pasión por el cine? Bueno, la pasión por el cine, yo perdía a mis padres siendo muy chico y vivía con mi abuela. Mi abuela era una fanática del cine. En esa época, 18 de julio, estaba en las principales salas donde se daban los estrenos. Ajá. Y tenía la costumbre, la abuela, a las 10 de la noche de llevarme al cine. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Era una señora de 80 y pico de años. Entonces el hijo la llamaba todas las noches y le decía, Mami, ¿cómo estás? Bien, bien. El hijo viene a ser tu tío. Mi tío. Ahí va. Se van a acostar. Sí, sí, ya estoy con Jackie acá. Ya estamos prontos para ir a la cama. Y mi abuela estaba sentada en el living, maquillada, arreglada, y yo todo arregladito para salir al cine. Y salíamos a la función de las 10 de la noche cuando por 18 de julio se podía andar sin ningún tipo de problema una señora mayor con un menor. Pero a veces veía películas que no entendían un pito de lo que veía. Claro. ¿Cuántos años tenías vos? Y tenía 8, 9 años. Claro. Entonces cuando volvía a mi casa, ella se tomaba el trabajo de explicarme lo que había visto. Claro. Y ahí empezó mi pasión. Y bueno, después es una larga historia. Yo empecé primero en la fotografía, después había un eslogan muy jocoso que decía, si de fotos se trata, Rodríguez se trata. Muy bueno eso. Sí, sí. Excelente. ¿Fuiste fotógrafo? Fui fotógrafo profesional. Tenía prohibido entrar a dos o tres iglesias porque creaba, independientemente de la fotografía, creaba una especie de show. Es decir, iba de guantes blancos, como era bajo y soy bajo, llevaba una pequeña escalera y me subí arriba a la escalera para hacer las notas principales y la gente, en lugar de escuchar lo que decía el cura, se pasaba mirándome de las travesuras que yo hacía. Lo de los guantes blancos era porque yo transpiraba, por los nervios transpiraba mucho. Ah, ¿te transpirás las manos? Yo soy igual. ¿Sí? Sí, me transpirás las manos. Está muy bien. Y entonces, a raíz de eso, la gente, y después repartía tarjetas. En la misma iglesia repartía tarjetas de mis servicios. Y bueno, llegué a tener un equipo de fotógrafos que trabajaba conmigo, llegué a tener hasta ocho o nueve casamientos por fin de semana. Ah, la pelota. Sí, sí. Ah, qué nivel. ¿Cómo hacías para cubrir ocho o nueve en fin de semana? No, yo iba simplemente a los principales, sacaba dos o tres fotos y me borraba. Y en algunos casos pagaban para que yo asistiera a todos los eventos. Y así trabajé y bueno, la fotografía de alguna manera fue un trampolín para que yo empezara en la televisión. ¿Y cómo arrancaste en televisión? ¿Quién te ofrece eso? En la televisión empecé como productor en Canal 4, después pasé al 12, después pasé al 5 con un programa que se llamaba Detrás de la Pantalla. ¿Detrás de la Pantalla? Sí. Estuve muchos años en el 5, ahí fue toda la época de la dictadura. Después pasé al 10, después paré, hice el mismo programa en el 10. En determinado momento me cansé, tengo la suerte de contarles que jamás me bajaron un programa, fui yo el que los bajaba, porque consideraba que ya había sido suficiente, que ya no había más para decir, que las cosas habían cambiado, porque ya venía el tema del cable. Ciclos que se cumplen. Y ahí nace Galas del Cine, que durante 18 años, me hacía 6 o 7 viajes, dos años en el Oscar, yendo al Oscar, los festivales internacionales. Y bueno, me gustó, me atrajo, aprendí mucho en el exterior. Mi mayor enseñanza fue en el exterior, porque me encontraba de repente con gente que quería hacer, hacía exactamente lo mismo que yo. Yo era un extraterrestre, porque Uruguay, cuando yo empecé en la televisión a viajar, éramos como extraterrestres. Es decir, no tenían idea, los cronistas no tenían la menor idea ni dónde estaba Uruguay, los actores tampoco. Y bueno, al principio me fue muy difícil conseguir las entrevistas. Después me empezaron a conocer, vieron que tenía buena onda, que trabajaba muy bien, que tenía un buen equipo. Y bueno, de ahí en más, acá estoy. No, me quedo pendiente, porque ahora vamos a ir para atrás. Te salía un periodo de la agencia de publicidad. Es decir, el... no sé si me vas a preguntar... No, más atrás. Sí. Cuando estás hablando con la época de tu abuela, ahí todavía. Sí, sí. Que hay un dato muy, muy interesante. ¿Vos fue en el liceo que repetiste por ir al cine de noche? En La Rabona, sí, sí. No, fue el primer año del liceo, lo perdí por hacerme La Rabona. Ahí está. Sí. Y hubo alguien que te veía entrando al cine que después... Más o menos te marca tu día, vamos a decir, por decirlo de una manera. ¿Puedes contar algo de eso? Sí, sí, claro. Yo iba mucho, yo vivía en la calle Andes, iba mucho a un cine que se llamaba York. ¿Dónde estaba ese cine? Estaba en 18 de la hora con la esquina y daba doble programa. Y justo coordinaba, las dos películas coordinaban con la entrada al liceo y la salida. Era justito. Justito. Mi abuela me había regalado un bollón de moneditas que con cuatro monedas de 20 centavos hacía una entrada. ¿Qué crea la abuela? Claro. No hace nada. Bueno, estoy en eso por ella. Y bueno, se ve que alguien, porque después hay una segunda parte de la historia, uno de los acomodores, que se ve que me observaba, me veía con la túnica, me veía con la moña, se usaba una moña azul. Yo iba a escuelas públicas y un día me siguió y le habló a mis tíos y a mi abuela. Mire, yo lo veo bien inclusive a ver dos veces en la semana las mismas películas. Y yo estaba fascinado, me encantaba. Y bueno, a raíz de eso me pusieron en la Sagrada Familia, a medio pupilo, como una especie de penitencia. Y lo lindo de esto es que... Para que no te errate. Claro. Lo lindo de esto es que hace unos años la telefonista del canal me dice hay un matrimonio que quiere hablar con usted. Opa. Y yo normalmente tengo por costumbre atender a la gente que te llama o a la gente que recurre o te hace preguntas. Y digo, sí, con mucho gusto. Entonces me acerco a esa pareja y la señora me dice, mire, mi marido hace años que quiere hablar con usted, pero no se animaba, yo fue el que lo motivó. ¿Y qué pasa con su marido, conmigo? Claro. Y entonces el hombre me dice, yo soy el causante de que a usted lo pusieran... Pupilo. Pupilo. Y yo quería, yo ya tengo dificultades para trasladarme, yo quería, creo que le he hecho un bien y veo ahora lo que usted ha hecho. O sea, tenía un remordimiento el tipo. El tipo tenía un remordimiento, pero me vio bien y me vino a saludar. Y bueno, para mí fue un momento, lloraba la telefonista, lloraba yo, lloraba... Pero eso sí que es de película. Es de película, claro que es. Es este guionado, parece. Lo que pasa es que en este oficio, durante muchos años, me han pasado cosas realmente de película. Es decir... Bueno, la vida es una película. Bueno, está muy bien. Ojo, no soy un fanático del tema. Yo soy un apasionado. Hay dos cosas distintas. Ah, a ver eso. No soy un fanático del cine. Es decir, yo no... Son prioridades que uno toma en la vida. Es decir, si tengo un tema personal o familiar o laboral, no por eso dejo de hacer lo que tengo que hacer. Es decir, el cine para mí es una pasión. Y una pasión que la dedico, que toda la vida la dediqué con mucha adrenalina. He hecho experiencias que jamás pensé que podía llegar a lograr. Y la agencia de publicidad, porque hace unos años, unos años setenta y pico, más que unos años, ¿no? Sí, sí, claro. Hubo una convocatoria. Las compañías americanas buscaban una agencia de publicidad que los representara en el Uruguay. Cuando los cines, sobre todo la sala del Cinemetro, pertenecía a una compañía americana. Entonces, llamaron una licitación y se presentaron las principales agencias en ese momento de Uruguay. Y yo también me presenté y dije, yo no soy agencia, pero me voy a presentar. Y el proyecto era desarrollar una promoción con una película, que me acuerdo que era el Gran Gatsby, con Robert Redford, y la primera versión. Y la gané. Y yo no podía creer que había ganado una concesión para formar una agencia. Y yo le digo, pero yo no tengo la menor idea de cómo se hace una agencia de publicidad. No tenía ninguna experiencia. Entonces, me educaron, me mandaron a Barcelona, hice unos cursos, después me mandaron a Río, donde estaba el supervisor de la compañía. Esa compañía era Cinema International Corporation, que abarcaba Disney, Paramount Universal, abarcaba varios sellos. Y aparte era propietaria en ese entonces de la sala del Cinemetro. Y ahí logré hacer pilas de promociones. Después agarré la época de la dictadura, que fue muy difícil, por algunas promociones que hice, algunas locuras mías, como traer el traje de King Kong y pasearlo por 18 de Julio. ¡Qué grande! No, pero no saben la segunda parte. A ver, cuéntale. El traje medía como 5 metros, era grande. Entonces, se necesitaba un actor de determinado físico para sostener solo la cabeza, que medía un metro y pico. Y en ese momento, una compañía de refresco me facilitó un coche. En ese momento se usaban los parlantes y yo había grabado una banda sonora con el ruido de las cadenas de King Kong arriba del camión. Arriba del camión. Claro. Y teníamos la autorización de pasarlo, de pasearlo por 18 de Julio hasta Río Negro. Nada más. ¿Hasta Río Negro, pero desde dónde? Desde el obelisco hasta Río Negro. ¡Ah, bastante! Sí, 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 sí. Muy bien, todo muy bien. Y yo dije, esto es muy aburrido, y el día del estreno se me ocurre que King Kong se suelta y salta a la calle, ¿no? Y empieza a gritar, ¿no? ¡Me vuelo! Con los gritos de la gente, todo grabado, ¿no? Lo que no calculé fueron los riesgos y los accidentes que ocurrieron a raíz de mi locura galopante. Claro, porque los que venían, que era doble vía también, los que venían de un lado chocaron, y los que venían de este lado chocaron también. Y, bueno, terminé, la compañía terminó con una multa por alterar el orden y yo también... ¿Y ustedes no tenían permiso? Sí. Teníamos permiso, pero no alterar el orden como lo habíamos provocado, ¿no? Un subversivo. Y aparte después salí en primera página de los diarios, y bueno, como eso hay varios ejemplos. Y la locura, contame la locura cuando caíste en cana por el tema de los ataúdes. Bueno, acá... Está informado el hombre. ¡Ah, no va, eh! ¡Qué labio! No tenés vergüenza. ¡No tenés vergüenza! Te juro que me encantó, me encantó. Pero la tenés que contar al aire. No, no. Bueno, aparte es muy cierto y posiblemente algún escucha que estuvo relacionado en esos momentos se acuerde. ¿Por qué no? Viene una película, trabajaba Fran Langella, era una nueva versión de Drácula. ¡Ah! ¿Está? Este... Y a mí se me ocurre, en ese momento como agencia de publicidad, hacerlo, como era en verano, hacer el lanzamiento en Casa Pueblo. Entonces hablamos con Carlitos Paez en ese entonces. Le encantó la idea de hacer una función al aire libre con efectos especiales. ¡Ah, espectacular! Sí, pero le pedíamos al público que fuera disfrazado. Entonces, ese era el precio, vamos a decir, fundamental para poder entrar. Este... Y yo dije, bueno, pero vamos a crear un clima similar a la película. Entonces me fui a Rogelio Martinelli. ¿No? Sí. Y pedí unos ataúdes. Hasta hace unos años estaban las fotos abajo de los vídeos. ¿Mirá? Sí. Y pedí unos ataúdes viejos. Me los dieron después de que tuve que explicar lo que quería hacer. Y me dieron 10 ataúdes. Y los llevamos a Punta del Este. Y ahí se iba a servir... Este... Una sangría. No, me tajo. Sí, sí. La sangría era un... Este... Un líquido rojo de una conocida firma. Que también se... Se apoyó el proyecto. Y... Y allí pasamos la película. Pero, ¿qué pasó? No teníamos previsto... Ah, faltaban... Teníamos como... Como... Vamos a decir, como efecto especial unos vampiritos que había traído Carlitos Roth, que era un empresario teatral, que justo en esa época, paralelamente, se estaba dando la obra de teatro en el Sala Verdi. Y yo le alquilé los vampiros. Tenía como 20 vampiros que había traído de Estados Unidos. Y me dijo, Jackie, por favor, cuídamelo, porque esto me salió un dineral. Claro. Y bueno, tuve que pagarle todo porque no me quedó ninguno. Y este... Y bueno... Y se prendían los ojitos, ¿viste? Sí. Y pusimos unas redes. En esa época trabajaba en la parte de efectos especiales hoy un conocido empresario, que es Alfredito Chegaray. Pusimos las redes de cable. Y en un determinado momento empezaron unas tormentas brutales. Pero Stephen King. Más o menos. Impresionante. Y yo dije, esto, vamos a ver si termino la película. Y Alfredo me dice, vamos a tirar los vampiros, vamos a apurar el tema. Y tiramos los vampiros, la gente empezó a saltar, a agarrarse los vampiros como recuerdo y se empezó a levantar para irse porque empezó a llover. Pero yo tenía una gran preocupación. ¿Qué hago con los ataúdes? Que tenía recomendaciones, por favor, cuídamelos. Claro. Entonces a mi señora le digo, che, no conoces a nadie. ¿Aca dónde dejo todos estos ataúdes? Me dice, mira, yo tengo una señora que es amiga, que vive cerca, llamala. La llamamos a la una de la mañana. Y le dijimos, mira, tenemos una escenografía, la tuvimos que mentir. Tenemos una escenografía que se está mojando y necesitamos dejarla en algún lado. Sí, vení, yo te abro el garaje. Bueno, a la una y media estábamos en el garaje. Bajando cajones. Bajando cajones. Los vecinos vieron lo que estaba pasando, llamaron a la policía y estuve toda la noche declarando qué es lo que estaba haciendo. Pero, por suerte, Carlitos Páez intercedió en el tema y dijo, no, es una promoción. Más que promoción, dice que usó un furón en el barrio. Y bueno, el otro día también salimos los diarios. Divino, precioso, me encanta, me encanta. Bueno, yo disfrutaba, simplemente lo cuento porque lo disfrutaba. Pero es una faceta que no se conoce de vos. Porque alguien, a ver, todos estamos acostumbrados a verte en subrayado, analizando o contando las películas o vendiendo la película para que la gente vaya al cine. Claro, claro. Pero esta faceta la conoce, ¿la conoce mucha gente o muy poca gente? No, no, lo he contado muy poco. Por eso. Lo he contado muy poco. Ahora estamos trabajando con un libro y estoy contando un poco las anédotas. Después vinieron, traje a las chicas Bond, cuando Moonraker. Mirá, opa, mirá. Hicimos una conferencia de prensa en el Hotel Carrasco. ¿Año? Y estamos hablando año ochentipico. Opa. Este, que en ese momento traer a las chicas. Sí, claro. Era todo, todo un acontecimiento. Traje por primera vez a los personajes de Disney. Y ahí pasó otra cosa muy curiosa porque yo quería que los personajes de Disney bajaran del avión con sus valijas. Es decir, el personaje. Claro, sí, sí. Y llevamos a mil y pico de niños de distintas escuelas públicas al aeropuerto cuando tenía la terraza antigua. Sí, claro, sí. Lo llevamos y logré que la compañía en esa época era Parán cambiara la ubicación del avión. Y entramos los trajes, los entramos por donde sale la carga. Ahí va. Los entramos por ahí con los actores. Y los actores salieron mezclados con la gente que estaba viajando y llegando a Montevideo, que les hablé en el avión lo que íbamos a hacer. ¿Y los niños? Y los niños realmente absorbieron ese mensaje como que realmente llegaban a Uruguay los personajes de Disney. Qué divino. La ilusión del niño divina. La ilusión del niño y el entusiasmo de ver a esos personajes. Es decir, quería que fuera algo más real, más tangible. Y bueno, después hizo toda una caravana que terminamos en el diario El País. Hicimos toda una caravana con todos los personajes de Disney. Y después llegaron viniendo, después vinieron en más de una oportunidad. Divino. Vamos a hacer, tenemos que hacer una pausa. Yo tengo para preguntarle, pero dos millones de cosas. Vamos a hacer una cosa. Hacía una pregunta y la va a contestar luego de la pausa. ¿Te animás? Entrevistaste a dos millones de Hollywood, ¿no? Noventa y pico de figuras de primera línea. Está. Nada más. Andá pensando así. Nada más. ¿Cuál fue el que vos dijiste, este es un crá, me encantan las películas, y le hiciste una nota y era un cara cagada. Y dijiste, no, este es un botón. Para después la pausa. Ya lo debes tener. Señoras y señores, 092-000-970 para que se contacten con nosotros. Miren, acá mandan fotos de Jackie. Y que esto le voy a, con una pregunta que se la quería preguntar hoy temprano, se la voy a preguntar después de la pausa también. Acá Jorge de Cusa nos va a mandar una pregunta. Que cuentes una anécdota que la vas a contar después. Dice, que cuente la anécdota de Tom Hans. Bueno. ¿Está? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Así que señoras y señores, 092-000-970, estamos con el gran Jackie Rodríguez Estrada. Acá nacemos lo que podemos. Vamos a hacer una cosa breve, pero breve pausa. Y luego de la misma hasta las seis y media, seguimos con Jackie. Sí. Sí.